Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¡Muy buenos a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a abrir la caja de Time Bomb, este juego de Yusuke Sato que ha sacado muy recientemente ediciones Primigenio en castellano Y vamos a ver el contenido de esta caja que ya veis, viene aquí, roles ocultos, deducción y engaño Eso es un juego de cartas con cartas de roles ocultos Vamos a quitar el precinto y veamos el contenido de la caja Y ya se ve el precinto, vamos a ver qué trae por detrás Este juego está a punto de explotar Recibe un rol secreto, corta uno de los cables y consigue tu objetivo Eso viene aquí ya, una descripción con las cartitas de más o menos de qué va el juego, ¿vale? Es un juego de 4 a 8 jugadores, de 15 minutos las partidas y para mayores de 8 años Si ya veréis, es un juego de roles ocultos muy muy divertido, un party muy divertido Vamos a ver, vamos a abrir la caja ¡Ay! Sale facilito, qué bien Vamos a ver el contenido Pues lo primero, en papel satinado todo color, el reglamento Viene pues el contenido, objetivo del juego, preparación de la partida Y bueno, ya viene aquí pues la hora de jugar, a ver cómo se juega Y el final de la ronda, ya veis que son pues 4 ojillas, vaya Y el final de la partida Y por supuesto, los logros de ediciones primigenia, como no, al final del reglamento Pues unos logros que se pueden hacer jugando al juego, ¿vale? Entonces, un sello característico de ediciones primigenia ¡Ay, al revés! ¿Y qué más nos encontramos? Pues troqueles, con el troquelco Las tenacillas, para desactivar Y aquí viene pues, no sé si está viendo si está desechando Saca la tenacilla Saca la tenacilla, uy, se trocará muy fácilmente Que sale fácil Y bueno, pues los numeritos estos del tema de los turnos, vale, ya veis las tenacillas Y decimos, voy a desactivar, venga, corta ese cable ¡No, que explota! Bueno ¡Cartas! ¿Y cómo no es fácil? Y el inserto, pues vienen cartas ¿Cabes fácil? ¿Qué? A ver, se ha ido a ver fácil Sí, se ha ido a ver fácil El inserto está bien, ¿eh? Tiene para meter el dedito por aquí y por allá Y cabrán enfundadas, mira, a ver Están agentes Eh, sí, yo creo que sí Bueno, parece, ¿no? Están anchillas Bueno, está ahí el agente, ya veis, se lo es fácil Cartas de agentes, de rola agente Cartas de terroristas, ya veis, viene por detrás la identidad, ¿vale? Y eso ya son, pues, cartas de... Bueno, tiene que haber cuatro cartas de éxitos, creo Los cables, ¿no? Para cortar Sí, ya que son los cables que se cortan con las tenacillas ¿Y puede ser éxito? ¿Cuatro de éxito? Bueno, es más de cuatro, o sea que depende de los jugadores A salvo A salvo es que no pasa nada, pero no se llega a desactivar Y a ver si me encuentro que está más adelante O hay un montón de a salvo Y la de... ganan los terroristas Las cartas de a salvo, creo que hay algunas que tienen evento Ah, esa es, aquí está Aquí está la carta de evento de adrenalina La carta de evento de cuestión de confianza ¿Vale? Que estas cartas de evento cuando salen, pues, hay que hacer cosas Carta de pillado, ¿vale? Agente doble Cortocircuito Y la carta de es tuya ¿Vale? Que estos son eventos que si salen, pues, hay que hacer cosas Y todos estos, pues, si salen, pues Si salen, pues, es que no pasa nada Pero no has conseguido desactivar por ahora el cable de la bomba Y esta de aquí es la bomba Si esta explota, pues ganan los terroristas Bueno, ya veréis cómo se juega Al juego, ya os explicaré Haremos un tutorial del juego para que lo veáis Y por supuesto una partida Para jugar este divertido Time Bomb Cuidado con las tenacillas Bueno, pues este es el tutorial de la caja Esperamos que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Hasta la próxima Una vez más ¡Gracias!